hola a todos aquí estoy con jorben anes escobar angulo hola jorben qué tal cómo vas desde soledad atlántico centro comercial gran plaza del sol la decoración de fin de año ya estamos a octubre octubre 19 2021 desde soledad atlántico martes 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 con su bicicleta esperemos que este fin de año en esta navidad le traigan una bicicleta más grande a jorben ya se creció jorben bueno pues saludos jorben chao papi